Bueno, comenzamos el día de hoy con nuestro tema central y es cómo fomentar o cómo estimular, perdón, el habla en los niños por medio de los juegos. Así es. Lore, y es que no hay nada mejor en la forma de que un niño aprenda que jugando. Ay, sí. Porque no siente que está, no siente que es tarea, no siente que es tarea, no siente que es una obligación, no siente que es algo que le han impuesto y que... Así es. Entonces, es más divertido, es más fácil de una manera didáctica. Es totalmente divertido, didáctico y divertido. De una manera didáctica, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Así que mamis, papis, abuelitos, responsables, estén pendientes porque vamos a estar con una especialista aquí en Mujer a Mujer. Cómo estimular el habla del niño por medio de juegos es el tema central que vamos a estar abordando con la licenciada Tatiana Marroquín de Martínez. Ella es terapista de lenguaje. Así que licenciada, bienvenida nuevamente. Bienvenida. Por otra vez invitarme, muchas gracias. Y gracias por acompañarnos. Vamos a aprovechar nuevamente para recordarle a nuestras amigas televidentes y amigos de que el teléfono está libre para usted. Al 2559-3333 está disponible para que usted nos pueda llamar y hacer las preguntas pertinentes. Es bien bonito cuando los niños aprenden a hablar y no se dan cuenta. Que lo han hecho a través del juego. A través del juego. Qué mejor que usted nos explique cuáles son esos juegos indicados. Claro. Hoy les traigo unas muestras, ¿verdad? Para que los padres de familia también puedan realizarlo en casita. Se llaman praxias linguales, ¿verdad? Que se inician para rehabilitar todos esos movimientos y todos esos músculos que están mal, ¿verdad? Entonces, eso es por medio de la estimulación, pero por medio del juego. Licenciada, antes de ir a ver los juegos, porque ya no vamos a ir a ver los juegos, me gustaría que nos dijera en qué momento la mami tiene que empezar a estimular al niño para que hable. Desde que nace. Desde que nace. Lo mejor, desde el vientre materno. Lo mejor. O sea, que desde antes de nacer. Hay que hablarle, sí. Hay que hablarle. Pero es lindo también cuando ella nace por medio del llanto, ese primer lenguaje. Sí. Cuando tiene hambre, cuando le duele algo. Uno de mamá intuye todas esas cosas, ¿verdad? Sí. Uno bien lo sabe. Entonces, esa es parte de él. Pero también está cuando ya va a iniciar el proceso de sílabas, el proceso de la jerga que le llamamos, de la guagu y todo eso. Entonces, hay que estimularlo, ¿cómo? Hablando de nosotros, pero también hay ejercicios que se pueden hacer para estimular más rápido el habla. Excelente. Y los niños, por ejemplo, ¿por qué es importante más bien? ¿Por qué es importante enseñarles rápidamente a los niños a hablar? Lo que pasa es que, bueno, el lenguaje es bien importante, el habla es importante en la vida de todos, ¿verdad? Así es. Mire que a veces son limitaciones las que se encuentran cuando un niño definitivamente no habla. No habla. Que va al kinder, al maternal y no se comunica. Y lo difícil es para uno de padre de familia porque uno de padre aislan a mi hijo, a uno no le gusta. Y lo que pasa es que mamá, como dijo, intuitivamente entiende al niño. Así es. Pero el problema es que los demás no. Los demás entienden. Entonces, mami no va a estar siempre ahí. No. Por eso es importante que mami le dé importancia a que aprenda a hablar del niño. Ni las personas que le rodean, ni las personas que le rodean van a estar ahí. Así es. Entonces, no le van a entender. Entonces, ahí es donde vienen los problemas emocionales de los cuales nosotros tenemos que fijarnos un poquito más, ¿verdad? Entonces, debido a eso, es mejor estimular. Así es. Muy bien. Bueno, si gusta, no sé si quiere ahondar un poquito más en el tema o nos movemos de un solo día. Si gusta. A ver cuáles son los juegos. Claro. Así lo vamos a explicar. Excelente. Y los padres de familia van ahí hablando. Ustedes, amigos selvientes, también se mueven con nosotros. Así que síganos, que nos vamos a cambiar de set por acá. Porque también a nosotros nos gusta aprender jugando. Claro. Así que es mejor. Es más divertido. Es más divertido. Correcto. Y permea más, ¿no? El mensaje que queremos tratar de transmitir. Muy bien. Tenemos aquí entonces esta cantidad de juegos. Todos son cómodos al bolsillo también, licenciada. Sí, sí. He tratado de que todo sea como comprado aquí. Fácil de encontrar. Fácil de encontrarlo para que los papás digan, no, es que yo no tengo posibilidades, ¿verdad? Y también de crear, porque también aquí vamos a crear. Excelente. Muy bien. Bueno, ¿por dónde queremos comenzar entonces? Bueno, este, realmente... ¿Por edades se quiere mover o cómo lo hacemos? Sí, yo creo que sí. Porque el primer lenguaje, pues, es el llanto. Sí. Y de ahí viene todo lo que es la palabra hablada, ¿verdad? Y por medio de las sílabas y todo eso. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer que el niño ponga en contacto todos sus músculos faciales? Ok. Entonces, vamos a hacer definitivamente ejercicios de soplo, que hay algunos, que es el pito. Y a quien no le gusta el pito, ¿verdad? Así es. Tan fácil. Entonces, son pitos. Aquí le llamamos a estos matasuegra, algo así. Ah, no. Yo nunca le he escuchado, pero qué interesante. ¿Verdad? Entonces, pito de diversidad. Y llamativos. Exactamente. Eso es lo importante. Porque lo que estamos aquí es que le guste al niño. Claro. No es que le guste a la mamá, ¿verdad? Está entretenido. Exactamente. Entonces, esto va a aprender. ¿Y en qué momento le puedo dar un pito? Ahorita, cuando sea ya el niño, cuando tienen año y medio, ya pueden pitar. Año y medio. Sí, ya pueden pitar. De año y medio en adelante, entonces, comenzamos. Bueno, hay niños que aprenden a un año. Ok. Muy bien. Entonces, pero usted conoce mejor a su niño. Sí. ¿Verdad? Y aquí vamos a dar la diversidad de pitos. No va a ser que se empiece a chuparlo y a querérselo comer y tragar. No, no, no. La etapa oral no debemos de dar nada de eso. Ok, muy bien. La etapa oral. Tiene que ser de un año en adelante. Sí. Ahí tiene uno de Ana Sofía ahorita. Ese es otro tipo de pitos. Y ese no es diferente, no es más difícil ese o es igual? No, 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 es igual. Todo es igual. Igual grado de dificultad. Igual grado de dificultad que tiene. Sí. Nada más que aquí, si nosotros le tapamos esa boquilla, lógicamente no sale el sonido. Claro. Entonces, es ahí donde vamos controlando nosotros el soplo. Ajá. Este que está aquí. Ah, para que el niño no se sienta frustrado. Exactamente. Que no hace ruido. Este que está aquí cuando usted sopla, el molinillo da vuelta. Ay, qué divino. Entonces, lo que hace el niño es que él quiere que el molinillo devuelva. Entonces, va a soplar con fuerza. Entonces, va a soplar con fuerza, que es lo que necesitamos para una respiración custodiafragmática. Porque ellos no lo saben, pero nosotros sí, ¿verdad? Ajá, claro. Y también existen las plumas, que si es bebé, pues podemos hacer como coquillitas en el rostro. Pero si también está más grande, podemos soplar en el aire, que él sople, o amarrarle aquí una pitita a la altura del niño y hacerla soplar que vaya y vuelva. Ah, muy bien. Hasta se va a divertir mucho. Exactamente. Qué bonito. Este es otro. Y ahí podemos... Y con cosas sencillas, mamá, mire, que pueden encontrar en su casa. Totalmente sencillas. Bien sencillas. Sí, y baratas. Sobre todo eso, ¿verdad? Así es. De ahí hay unas... Pueden hacer pompas de algodón. Estas son como de otro material, pero son redonditas. Pero de algodón puede ser. Puede ser una torunda de algodón. Sí. Y los niños lo ponen en el piso y el niño lo sopla. Lo sopla también. El niño lo sopla. A moverla. Siempre es importante la supervisión de un adulto. Siempre, siempre. Bueno, yo creo que todo el tipo de juego tiene que ser de esa. Así es, supervisado. Todo, ¿verdad? Sí. Y si le agregamos un poquito más, podemos con medio de una pajilla soplar esas pelotitas. En el piso siempre, en el suelo y soplarla y póngale una meta. A ver. Tienes que llegar hasta aquí, ¿verdad? Vamos a llegar hasta aquí. Y de meta quizá le puede poner un osito de peluche. Claro. Hasta que le pegue al osito. Exactamente. Ya podés hablar bien, Diana Sofía. Ahí, ¿verdad? Muy bien. Cuatro bolitas, cinco bolitas. Ahí la intención. Otra también es soplar papelito, ¿verdad? Papelitos puede ser, si usted no tiene de eso, pues puede ser periódico, rásguelo. Ajá. Y se pone en el piso también y vuela, ¿verdad? Y exacto eso le encanta al niño. Sí. Y al relajo. Le da un poquito más de dificultad, claro. Sí. Y va a la pajilla. Mi pregunta es, licenciada, en el marco de estas actividades que son tan sencillas que deben de comenzar, como usted lo ha dicho, a partir de un año, puede ser un año, pero lo ideal es un año y medio, dice usted, a partir de ahí. Esos son ejercicios para manejar el aire, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Ahora, ¿cuánto tiempo deben de realizarse por día? ¿Es por día o...? Mire, es para mí todos los días. Ok. ¿Cuánto tiempo? Pero no tiene que ser... El mismo todos los días. Exactamente. Sí, porque está en una demostración. Exactamente. Ajá. Porque los niños no lo quieren dejar. O sea, como les gusta, les motiva, no quieren dejarlo. Y otra vez las pelotitas, dicen. Sí. O el pito de la suegra. Tengo otro tipo de pelotas, que esa ya es una pelota de goma. Sí. Que tiene más dificultad. ¿De dura, Diana, esa? Sí, para poderla mover. Ah, ok, sí. Entonces, en esto pueden hacer caminitos, digamos, de plastilina, hacerlo recto, en curva. Los caminitos de plastilina, así es que no hay otra. Ajá. Si no, pues otro tipo de cartón, palitos, bajalenguas. Ajá. Y soplarlos. Ok. Entonces, tiene un grado más de dificultad porque pesa más. Entonces, es un niño que estamos sacando ya la R para este. Ok. La R. La R, la dichosa R, ¿verdad? La relación del juego con las palabras. A mí me gusta por esto de que uno le va aumentando el nivel porque va conociendo sobre el logro de objetivos. Así es. Y sobre ir creciendo a la siguiente etapa, ¿sabes? Exacto. Sobre cómo uno se va adaptando de acuerdo a cómo las situaciones van cambiando también. Así es. Entonces, es multidáctico. Y en base a la necesidad del niño. Así es. Porque no puedo dar todas estas cosas si el niño no tiene la necesidad de. Correcto. Pero yo he traído ejercicios para que ejerciten los músculos. Entonces, esto sí se puede, ¿verdad? Súper bien. A ver, ¿qué más? También tenemos los globos, las vejigas, que eso ya tiene que hacer un niño mucho más grande, ¿verdad? Ya cuatro años. Cuatro años. Ya pueden inflar. Ajá. Y si les cuesta, pues hay que estirarlas un poquito, ¿verdad? Como todos hacemos. Como todos, sí. Entonces, eso. De ahí también están las pompas de jabón. Esas son divertidísimas. Que usted puede, mire. Hasta uno le gustan. Yo estoy feliz con todos los juegos aquí. Sí. Niño, me falta. Ya no. Bueno. Miento. Miento. Entonces, las pompas. Que no me oigan. Ajá. Las pompas también sirven, no solo el hecho de que el niño sople. Sí. Sino que también puede aplaudirlas, las puede reventar. Y después hacer esa dinámica con la mamá. Ahora te toca a ti, ahora te toca soplar a ti. Muy bien. Correcto. Entonces, esa es dinámica que vamos a ejercitar. Sí. Porque también hay una de deditos ahora. Que eso le cabe a un niño, ¿verdad? Entonces, se pone el jabón aquí. Y lo hace. Ajá. Entonces, como tiene una figura. Esa es una tortuga. Qué bonito. Como tienen figuras, entonces, el niño, ¿quién no le va a motivar esto? Claro. Con que uno está divirtiéndose. Sí. Entonces, esto es bien divertido. ¿Qué hay? Sí. Hay diversidad de figuras para que no sea siempre, pues, la tradicional, ¿verdad? Claro, claro, claro. Y ahí también tenemos otro que vamos como en gradual. Por ejemplo, con un baja lengua podemos apoyar el baja lengua en la boca para darle como mayor control a los labios y mayor fuerza. Porque de los labios emanan casi todos los fonemas, los labiales, ¿verdad? Ajá. Entonces, tiene, por ejemplo, mamá, papá, bota. Entonces, tenemos que... y lo ponemos aquí. ¿Ah, sí? Ajá. Y a partir de eso... Entonces, ay, aquí ya va para tres años. Ok. Y ahí, ¿qué hace cuando lo tiene en la boca? Lo que hago es que yo le pongo un pedacito de plastilina o un dulce aquí para que tenga siempre peso y el peso haga que el niño tenga mayor fuerza en sus labios. Ah, mira, qué interesante. Entonces, para no ser los músculos de los labios. Los músculos, porque lo que yo estoy ejercitando es todo, son las praxias bucofaciales las que yo estoy ejercitando. Y entonces le dice, bueno, tienes que aguantar 10 segundos el dulce. Sí. ¿O tanta cantidad? Sí, sí, sí. Empezamos de lo más sencillo, primero a sostenerlo. ¿Plastilina? No, sino solo sostenerle baja lengua y de ahí le agregando un poquito más de peso. Sí. Obviamente que no le vaya a poner un peso porque ni nosotros vamos a soportar un peso grande, ¿verdad? Así es. Entonces, esa es parte de eso también está... ¿Qué sugiere que pongamos para darle ideas a la mamá? ¿La plastilina? ¿Plastilina? ¿Un dulcito? Un dulcito de esos pequeños, ¿verdad? Obviamente, y podemos poner, digamos, un marshmallow, algo que no pese mucho, porque yo siento que el dulce se va a caer. Lo que pasa es que vienen planos, entonces uno tiene que ir buscando, ¿verdad? Ok. Pero pueden poner lo que ellos quieran, toda vez y cuando, piedritas chiquitas inclusive, toda vez y cuando, el niño lo soporta. Ok, no le vaya a poner monedas. No, por supuesto que no. También no ponga objetos que... Peligrosos. Peligrosos. Y todo esto tiene que ser supervisado, ¿verdad? Así es. Todo el juego. También tenemos las velas, ¿verdad? Ajá. Que la vela controla inclusive para nosotros los adultos, para que controlemos el problema de la respiración, ¿verdad? Así es. La gente que habla en público. Exactamente. Entonces, el costo de día es pragmático, entonces lo que hacemos es mover la vela como que está bailando, le decimos al niño, sin apagarla. Soplando. Sin apagarla. Soplando. Soplando. Pero sin apagarla. O sea, suavecito. Suavecito. Luego, para incrementar el uso con las R's, entonces podemos hacerlo retirando más la vela, ¿verdad? La retiramos del niño para que... y el niño no se muere. Para que sea un mayor esfuerzo y el diafragma empieza a subir. Correcto. Porque sin decirle, nosotros estamos ejercitando el diafragma. Muy bien, muy bien. Lo podemos hacer también, ese mismo, con una pajilla. Ok. ¿Verdad? Con una pajilla soplamos, ponemos dos velas si queremos y alejamos un poquito más. Excelente. Entonces, esto ya es muchos ejercicios. Es variado. Es variadísimo. Eso lo va variando también. Increíble. Y si al niño realmente le cuesta, ¿verdad? Que usted no mueve y por más que uno intente, entonces podemos recurrir a la miel. Ajá. O a un dulce. Oye, venden dulces como divertidos. Ah, guau. Es como una mermelada. ¿Y eso? ¿Qué hacemos con eso? Lo podemos poner en las comisuras de los labios. Es rico, ¿te ves? Y sí, puede comer, que está limpio, está nuevo. La Diana llama y dice, si quieren comer, no, Diana, esta mesa es para hacer ejercicios lúdicos, no para mejora de comer. Ya me fregaron. Bueno, está bien. Entonces, eso lo podemos poner. Cuando no hay movimiento de lengua, que también es parte importante, es un músculo, ¿verdad? Claro. Entonces, ponemos en las comisuras y que él quite con la lengua. Ok, excelente. Lo podemos poner en los bordes de los labios y quite con la lengua. Lo va a gozar. O el borde inferior y quite con la lengua. O sea, tiene que ser en las afueras de los labios. Sí, 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 exactamente. Para que lo juegue. Estamos moviendo, ¿verdad? Para moverla. Entonces, podemos usar miel. Se me ocurre que la mami hasta le puede decir, te voy a tomar un video en lo que lo haces y después se ríen de eso. Claro, y eso es divertido. Ajá. Y a los niños les encanta. Puede ser todo tipo de material que sea viscoso para que a él le cueste y... Comestible, ¿verdad? Exactamente. ¿Verdad? Por favor. Petróleo, ¿eh? Y que él pueda mover la lenguita para donde él. Entonces, eso sí lo hacen. Y con eso, eso es bien efectivo. Sí, porque como buscan, ¿verdad? La necesidad. Ajá, y el dulce. Y hay otro que es muy fácil, que es para soplar. Esto es un hilo dental. Ajá. Ok. Es un hilo dental que espero que no se me haga. Y un, digamos, pueden ponerle un botoncito. Aquí se me hizo nudo, pero no tendría que, ¿verdad? Ajá. Pueden ponerle un botón y entonces esto se alarga así. Entonces, usted lo tiene aquí y usted lo que hace es soplar. Ah, buenísimo. ¿Ve? Me gusta. ¿Tiene buen diafragma, Lick? Sí. Pues sí. Es mi trabajo. Es mi trabajo. Ni modo. Entonces, a esto, si usted no le gusta, puede ponerle un botón. Obviamente que de este tamaño, porque si usted lo pone más pequeño, entonces le va a costar mucho más al niño y esa no es la idea. Y los agujeros que sean grandecitos también. Para que pase. Para que pase rápido. Sí, ellos son bien grandes. Ahora venden casi de todos los tamaños. Entonces, da oportunidad y juega. Y es vistoso, ¿verdad? La mami toma del otro extremo y ahí lo está deteniendo, ¿verdad? Ahí la mami que tenga paciencia para jugar, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Esta es parte de los ejercicios para mover los músculos. Sí. Ahora viene parte para poder dar vocabulario. Ajá. Y el vocabulario podemos usar cuentos, ¿verdad? Si está tan pequeño que podrían hacer niños desde que nacen, hay que contarles, hay que relatarles el cuento. Tienen que ser así de grandes los dibujos, bien vistosos. Y la letra muy poquita. Ajá, muy bien. ¿Verdad? Muy poquita. Porque ahí... O sea, que ahí mami se lo va inventando. Sí. Ahí está un relato. Ajá, ahí está el relato. Ahí está el relato. Hay un relato y lo puede ocupar. Sí. Entonces, este que está enseñando ya Diana Sofía es con pictogramas para un niño más grande. Del cual la mami lee la letra y él el dibujo. Ah, muy bien. Entonces, los niños se entusiasman. ¿Qué con esto? Hay que hacerle preguntas de lo que ha visto y de lo que ha escuchado. Ese está buenísimo porque tienen que decir la palabra... Jeremías, el gato. Así es. Y así va a ir por la casa. Está buenísimo este, mire. Y aquí también hay otro de pictogramas también. Para que lo vean acá. Para cuando mami vaya a comprar son pictogramas. Son pictogramas. Miren, este es el mejor cuento. Sí. Cuando están chiquitos, pues, hay que buscar el que tiene como la lámina más visual. Y hay unos que hasta están en dimensión, ¿verdad? Que sale la casita. Hay unos que son muy lindos, ¿verdad? Pero tenemos que siempre ver la edad de nuestros hijos. Es importante la edad de nuestros hijos. Este es más grande, pero a la par es un rompecabezas. Qué divino. Entonces, obviamente, hay el relato, ¿verdad? Y después lo quitamos y el niño va armando. Abajo del rompecabezas, cuando quitamos las piezas, está el mismo dibujo, el mismo patrón. Para que no sea tan... Porque son con niños más pequeños. Entonces, por eso tiene que existir el mismo patrón. Correcto. El mismo patrón para que el niño no se confunda. Va agarrando el tema de análisis. Exactamente. Nunca hay que darle a un niño... ¿Qué más tenemos, licenciada? Rompecabezas de tres. Ah, muy bien. Rompecabezas de tres, que es para niños más pequeñitos. Por ejemplo, puede ser de un niño de año y medio, dos piezas o hasta tres piezas, lo máximo. Pero también no solo es armar, sino que quién es este, qué colores tiene, qué hace el payaso, a dónde van, ¿verdad? Sí. ¿Dónde está el payaso? ¿Dónde? ¿Qué hace el payaso? Quizá le puede contar una historia del payaso y después le dice, contame hoy tú una. Exactamente. Porque no solo es eso. Y esto es vocabulario donde vamos aprendiendo, por ejemplo, esta en inglés, ¿verdad? Pero ahí sería... Son las flashcards que le llaman, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es a enseñarles las partes de nuestro cuerpo, pero es importante que también lo reconozca él primero. Cuando lo ha reconocido y me he conocido yo, entonces podemos enseñar. O sea, que primero con las partes del cuerpo del niño. Sí, del niño. Frente a un espejo. Lo pudiera hacer. O si no, también lo acostamos en una página de papel bond, lo dibujamos y después recreamos, ¿verdad? Eso es lo que podemos hacer. Excelente. Y tenemos mucho más, ¿verdad? Tenemos títeres de dedo, de las cuales hay vocabulario, ¿verdad? Hay vocabulario y usted puede crear qué es el conejito y cantarle el conejito. Historias del conejito. Excelente. La licenciada Tatiana Marroquín de Martínez nos acompañó y muchísimas gracias por venirnos a enseñar que también nosotros hemos aprendido de forma divertida. Así es, gracias. Gracias, licenciada, por acompañarnos. Gracias, gracias. Nosotros seguimos con más, no nos cambie, que hay muchísimo contenido para usted este día. Gracias.